El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves de la primera semana de Adviento. Salmo 117. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abrame las puertas del templo que quiero entrar para dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en nombre del Señor.